Déjame probar, nunca lo pierdes, ahora acabé de verlo Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Por el corazón No se pide a Dios que me cuide No se pide a Dios que me cuide Gracias.